¿Qué es el nuevo campus de centros de datos? Las empresas y organizaciones públicas de toda Europa. Una de las regiones más importantes de Europa para la implantación de centros de datos. Se prevé que cuente con tres ubicaciones diferenciadas, desde la que se ofrecerá a las empresas y organizaciones públicas europeas servicios en la nube inteligente. El papel técnico de un centro de datos en sí gestiona y mantiene la infraestructura de hardware de los centros de datos. Instalan y configuran servidores. Solucionan los problemas técnicos. Realizan inspecciones y se encargan de las actualizaciones del hardware. El técnico de centro de datos. El puesto fundamental para este centro. Las herramientas de supervisión controlan el rendimiento del sistema y la documentación mantiene registros de tareas y cambios. Pero sí que es un centro de datos. Es un edificio que alberga miles de servidores informáticos y dispositivos de almacenamiento de datos conectados a internet. Los centros de datos son el motor de la computación en la nube. Cada vez que abres una aplicación en tu teléfono te unes a una clase virtual o una reunión. Sacas y guardas fotos o juegas con un hardware online con tus propios amigos. Estás utilizando un centro de datos donde no se pueda almacenar lo que no cabe en un móvil o en un ordenador. Los servidores en línea de Microsoft como Bing, Office 365, Xbox, OneDrive y Azure entre otros dependen de estos centros de datos. Es como si fuera antiguamente una biblioteca donde no puedes guardar todos los libros de tus estudios en tu casa o es más fácil que todo el mundo acceda a ellos en una biblioteca. Lo que era antiguamente un libro ahora es algo digital. Es preferible tener experiencia en tecnologías de la información. Hay muchos otros campos en los que se pueden transferir conocimientos a la función de técnico del centro de datos. Es importante que haya por eso puestos de trabajo de logística, hospitalidad, almacenaje, venta por menor, sobre todo ingeniería eléctrica y mecánica, fabricación y también sanidad. Microsoft ofrecerá un sueldo o salario competitivo y prestaciones con asistencia sanitaria a sus empleados, descuentos en productos y servicios, permisos para sus padres primerizos y cuidadores y mucho más. No obstante, estos no serían los principales motivos que han llevado la compañía a tomar la decisión de quedarse en Aragón, sino la posibilidad de unos terrenos amplios con una ubicación estratégica cerca, por ejemplo, de Barcelona y Madrid. Especialmente la posibilidad de ser de origen renovable por los altos vientos en la zona, compromiso de una motivación nacional que esté desde el 100% a partir del 2025 en una construcción. ¡Gracias! ¡Gracias! Working behind the scenes, data centers are essential for everyday life. A data center houses thousands of computer servers and storage devices that connect to the internet. Data center buildings are similar in size and appearance to a distribution warehouse. Microsoft operates more than 300 data centers in over 34 countries. Businesses of all sizes and across all industries rely on Microsoft data centers. Customers include small businesses, large multinational enterprises, hospitals, local governments, schools, and you. When Microsoft constructs and operates a data center, local communities receive numerous benefits. Microsoft data center construction benefits the local economy by creating jobs, both directly and indirectly. On average, Microsoft data centers provide 300 to 400 construction jobs annually, depending on the size of the campus and type of construction activity. Our construction partners hire electricians, plumbers, carpenters, and other skilled workers. Once construction is complete and the data center is operational, Microsoft employs an average of 50 full-time and vendor employees annually per building. Taxes and duties from Microsoft data centers generate important revenue for local, regional, and national government, which in turn funds local priorities. Microsoft strives to be a good neighbor by investing in community programs where we host our data centers. We invest in skill building and local projects aligned to community priorities. Microsoft is committed to sustainability and prioritizing positive local impact in the communities where we operate. For example, our data centers are designed to be cooled with outside air when possible, minimizing water use. We've committed to have 100% renewable energy coverage globally by 2025. Microsoft is committed to being transparent and engaged, keeping community members informed and involved. Explore how other communities have benefited from hosting data centers by visiting local.microsoft.com. ¿Por qué digitalizar una empresa? Es la revolución digital, una nueva revolución industrial, de la cual no te puedes quedar atrás o tu negocio morirá. Lo que en algún momento fue opcional y se pensaba como una tendencia en el mundo del trabajo, con la llegada del coronavirus, se convirtió en una realidad que obliga a realizar cambios drásticos. No solamente dinamizar procesos ahorrando tiempo y dinero, sino garantizar la supervivencia bajando precios y costes más altos. A pesar de que en primera instancia se puede pensar en simplemente usar programas como Excel, Word para las funciones de un negocio, la digitalización es mucho más que todo eso. Se trata de mudar los procesos a la nube. Y os preguntaréis, ¿qué es la nube? La nube es nada más y nada menos que un sistema de servidores donde se alojan todas las herramientas asociadas con Internet que utilizamos en el día a día. Desde Spotify hasta nuestro home banking, todo vive en la nube, todo, absolutamente. Algunas de las ventajas de este tipo de inmigración son las siguientes. Pero tenemos que tener en cuenta que es como si fuera un archivo enorme. Es decir, la nube es un nuevo modelo de archivo que no cabe en el almacenaje del PC y se pasan a servidores grandes, digamos, en grandes superficies. Una red de servidores remotos que están conectados y funcionan como un único ecosistema. En vez de acceder y archivarlos en el propio ordenador que tiene muchas limitaciones de capacidad. Y esto, por supuesto, para muchas empresas les crea mucho estrés. Porque significa que el uso de la tecnología conlleva siempre cambios en la cultura de organización. Por lo que es aconsejable hacer las transiciones palutilamente para evitar grandes resistencias en la transformación de la empresa. Y a la vez es muy importante contar con el apoyo de una persona o personas competentes que tengan experiencia y ayuden en este proceso de implementación, de digitalización. Y por eso hay también empresas jóvenes que lo hacen. Que más adelante en otros vídeos os informaremos. Por eso contar con una asesoría adecuada ayudará a tomar las mejores decisiones. Por supuesto, al tener todo en la nube, el software también se puede utilizar en versión móvil. Lo que, por supuesto, permitirá poder acceder a funciones laborales desde cualquier lugar y a cualquier hora. Siempre y cuando se tenga solamente acceso a internet. Y todos sabemos que los satélites llevarán el internet a cualquier parte del mundo. Más seguro y más eficaz. De ahí la importancia de un sistema como el que tienen las criptomonedas. Del cual nadie puede modificar. Pero lo más importante para una empresa es la productividad. Por eso se reducen considerablemente los costos. Además de más seguro. Con reconocimiento facial, huella digital. Todo posible desde el móvil. Los procesos de la nube normalmente son de pago. Pero también las hay gratuitas. Para cierto tipo de información. Todo es ir probando y tener más conocimiento. De menos a más. Una información centralizada. Segura, accesible y con la posibilidad de un trabajo colaborativo con otras empresas. O de empresa a persona. O de cliente a proveedor. Habrá nuevos nichos de trabajo ante una población más joven y otra más envejecida. Que necesitará de la inteligencia artificial y de la robotización. Ante la falta de obra de mano humana. Y no creatividad. Dedicarse a la creatividad, seguridad e interacción. De todo ello en una economía colaborativa. Con más productividad, rapidez y con menos mano de obra. Sobre todo, bienvenidos a la digitalización de la economía del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!